De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve, yo me pregunté hasta cuándo, te querré como hasta hoy, vos me enseñaste llorando, que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor, podré caerme a pedazos pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo, no sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera porque ya corté la flor. Mi amor, y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regale la voz. Seguro de nada sirve mi amor, mi amor, mi amor. Seguro de nada sirve. Podré caerme a pedazos pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos. Podré caerme a pedazos. Gracias.